¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Amber y hoy nos encontramos en un lugar increíble, que es una isla aquí en el Caribe, que se llama Antigua y Barbuda. Les voy a estar enseñando un poquito más, así que vamos a ir. Ok, estoy muy emocionada porque hoy tenemos un invitado especial que se llama Yerves. ¡Tarán! Y aquí está. Y cuando vinimos aquí a Antigua y Barbuda, muchos meses antes, estuvimos llegando su contenido y nos encantó. Entonces le dijimos, podemos hacer un tour contigo alrededor de la isla y aquí estamos. Nos estará llevando a lugares increíbles que no se pueden perder. ¿Quieres decir algo a la cámara? ¡Hola! Así que pues vamos a ir. Ok, esto es parte de Shirley's Heights y se los quería enseñar porque está impresionante. Además de que tenemos unas vistas del mar increíble, vean. Así que ahora nos encontramos en Shirley's Heights y por allá está Nelson Dockyard. Y tiene esta vista espectacular de toda la bahía. Vean nada más. ¡Gracias! 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 Ok, ahora nos encontramos en Devil's Bridge, uno de los tesoros nacionales aquí en Antigua. Y pues está muy padre, pero les quiero preguntar, ¿ustedes cruzarían? Porque a mí me está dando un miedo tremendo que no sé si lo voy a cruzar. ¡Vean! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí en OJ's, restaurante ahora y tenemos una vista impresionante, pero lo mejor está por venir, así que quédense viendo el video. Les va a encantar a donde vamos a ir al final de este video. Y pues ahorita estamos comiendo unos rips, unas alitas, una hamburguesa guillervés y ¡hola! Y pues ya, estamos disfrutando porque está increíble, de verdad, me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antigua tiene 365 playas, por lo que es un lugar increíble. Pero sin la ayuda de nuestro amigo Jervés, nunca hubiésemos encontrado esta playa increíble, donde literalmente estamos solo nosotros. Además de sus playas preciosas, yo les recomiendo que lo sigan para que vean, además de tours, lugares donde los llevan, los pueden llevar a Barbuda y otros lugares increíbles cerca de esta isla. Y de verdad, no se van a arrepentir, es la única persona que conozco, que conoce las 365 playas, así que se los súper recomiendo. Les voy a dejar un link por aquí o les voy a dejar el link abajo y les voy a dejar su Instagram para que lo sigan y no se pierdan de qué bonita está esta isla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!